El método Pilates fue creado a principios del siglo XX por un experto que conocía de gimnasia, traumatología y yoga. Esta técnica une además de la respiración, el control mental, la relajación y obviamente la fuerza física. Vamos a conocer de qué se trata. Hoy vamos a trabajar ejercicios con balón y colchoneta, vamos a trabajar la plancha sencilla y de la plancha sencilla vamos a ir progresando a otros ejercicios un poco más difíciles. Vamos a apoyar las manos en el balón, vamos a apretar fuerte nuestro abdomen como si estuviésemos sumidos. Vamos a poner un pie atrás, luego el otro, a tomar ese aire por la nariz y a botarlo por la boca y nos vamos a sostener de manera plana. Respiro, tomo aire por nariz, boto por boca. Vamos a poner nuestras manos en la colchoneta y nuestros pies en el balón, aprieto fuerte el abdomen, me sostengo y me mantengo plana con mi abdomen adentro. Respiro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bajo gentilmente una pierna y luego la otra. Muy bien. Para el siguiente ejercicio de la plancha invertida vamos a empezar a mover nuestras rodillas hacia adentro. Entonces nos sostenemos, planos, activo fuerte mi abdomen, tomo aire, lo boto, llevo rodillas adentro. Tomo aire, lo boto, llevo rodillas adentro. Vamos a apoyar la mano en línea con el hombro, la cadera y los pies. Vamos a levantar la mano que no está apoyada y a levantar los pies y me sostengo. Ahora bien, profe, ¿para qué tipo de personas es recomendable este entrenamiento? El pilates no está contraindicado para ningún tipo de personas, mientras esté guiado por una persona que esté capacitada. Personas de cualquier rango de edad están capacitadas para hacer pilates. ¿Aproximadamente cuánto dura un entrenamiento? De 30 a 45, incluso los avanzados pueden llegar a ser 50 o una hora. Este ejercicio es recomendado para personas que quieran alcanzar objetivos en qué? Tonificación, mejoría en la fuerza abdominal, flexibilidad y control corporal. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre será bienvenido aquí en Masfit de Telepacífico Noticias. Gracias, Violeta. De ustedes me despido. Ha sido todo por el momento, pero espero verlos con mayor información sobre la gente Masfit de la región. Para Telepacífico Noticias, informó Violeta González. Hasta pronto.